Buenas tardes a todos, autoridades presentes, públicos, turistas. La verdad que acá estamos presentando la temporada que ya hemos arrancado hace tiempo con la apertura de las playas, ya por el 17 de noviembre, que fue creciendo, creciendo. Hay mucha agenda por delante y no queríamos dejar pasar más. Y presentar el equipo que hoy acompaña a la policía turística, a nuestros guardavidas, a nuestros agentes de tránsito, a cada uno de los que están haciendo un esfuerzo enorme para que esta temporada sea la más linda. Y esto lo estamos haciendo en función a poner a empedrado dentro de los destinos más importantes que tenga el país. Y hoy, en un día especial que se celebra, el Día de los Santos Reyes Magos, nosotros tenemos la particularidad de tener aquí la única danza y letra que existe en el mundo, que es la charanda. Para los que no conocen todavía, están a tiempo de poder disfrutarla en breve, a pocas cuadras aquí. Todo lo que es la tradición nuestra de empedrado de corrientes.